1, 2, en el aire Muy bienvenidos a aquí Día de Mentiras Están atentos a la hora del día Hoy voy a dar los bros del mes ¿Y para cuándo los voy a traer? El primer guapo del grupo A Que los visite hace fin de semana Busca puntos, letras directas ¿Cuál dejan de comer? Los troneros son grupos de aquí No sabrá nada como debe ser Quien va a estar con su vida aquí Contra el que ocurre todo Esto es la hostia, el no va más Esto es el radio, la mentira Esto es la hostia, el no va más Esto es el radio, la mentira No me preocupa el grupo B Es en Madrid, a un de mes No veas que disco que portaba Hacia Monsa del autobús Esto es algo, viene de USA Es un flipo pero nada de nada La gente dice mucha chorrada Pero igual me dan de comer Los troneros son grupos de aquí Vamos a volar, son managers hoy Como mi contacto lo puse ahí Porque de ahí los voy a vivir Esto es la hostia, el no va más Esto es el radio, la mentira Esto es la hostia, el no va más Esto es el radio, la mentira Esto es la hostia, el no va más, es el radio de la mentira Esto es la hostia, el no va más, es el radio de la mentira Esto es la hostia, el no va más, es el radio de la mentira Esto es la hostia, el no va más, es el radio de la mentira Esto es la hostia, el no va más, es el radio de la mentira Soy el auténtico, soy el mejor, siempre lo he sido en este lugar Desde pequeño mi color era verde, y los verdes son mi obsesión Por otro lado voy a decir que me hacía y no quiera estar Desde mi rato, machacores, y es que peligro a mi economía Esto es la hostia, el no va más, es el radio de la mentira Esto es la hostia, el no va más, es el radio de la mentira Esto es la hostia, el no va más, es el radio de la mentira Esto es la hostia, el no va más, es el radio de la mentira ¡Suscríbete al canal!